Kansu pierde a su hermano. Sureya Koran llama a su hija y le dice que ha organizado el desayuno con Mer. Aunque Kansu hace todo lo posible para evitar acudir a la cita, incluso fingiendo estar enferma, su madre insiste en que debes acudir. La misma situación existe entre Bedia Salhan y Mer. Su abuela literalmente le dice a su hijo que elija. Ambos jóvenes partieron tristes con el nombre de sus seres queridos en el corazón. Mer sucumbe a su amor por ese en el último momento y sale del auto. También le dice a su abuela que tiene novia. La señora Bedia va a la reunión avergonzada y dice que su nieto está enfermo. Kansu está muy feliz. Tanto Kansu como Mer están constantemente al acecho para decirle a la persona que aman que no es la persona que creen que es, pero los intentos de Mer en particular siempre son interrumpidos. Por la noche, dos parejas van al parque de atracciones. Kansu se encuentra con una desagradable sorpresa en la empresa. Su padre despidió a 10 personas a pesar de su promesa. El hombre se vuelve loco. Regaña a su padre durante la cena. La hermana mayor también se involucra en la discusión porque no le dan un lugar en la empresa. Al parecer, su madre la obligó a casarse con alguien que no quería. Sureya no puede decir que quiere el divorcio en medio de toda esta lucha. Cuando Metin se aburre de la pelea, acude a su amante Isil. Él y la mujer van a ver una casa al día siguiente. Metin compra una casa enorme para su amante. Mientras Sureya Koran habla con el abogado Levent sobre el divorcio y la división de bienes, él no quiere nada, pero cambia de opinión en el último momento, porque Isil le envía un mensaje con fotografías de la casa que le compró su marido. Sureya decide luchar por conseguir lo que es suyo y de sus hijos. Durante la pelea, el corazón de Kan se contrae y sale de la casa y va al hospital. Le dicen que está teniendo un ataque de pánico y que no debe permanecer en esos ambientes. También puede firmar algunos documentos en la empresa. Pronuncia un discurso como despidiéndose de su hermana Kansu. Se sube a su yate y arroja su teléfono al mar. Esa noche, Sureya renuncia a encontrarse con el hijo al que lastimó y va a cenar con Levent para celebrar. Kansu también está en el parque de atracciones. La niña se entera de que hubo una explosión en el yate de su hermano y le pide a Kerem que no venga, se va y se dirige al puerto deportivo. Cuando Sureya se entera de la situación por quienes la llamaron, se enoja mucho y se culpa a sí misma y a Levent por la situación. Mira a su marido y a su hija mayor y ataca a su marido. Kansu intenta calmar a su madre. Al final del último episodio, Kerem no pudo contenerse en su primera cita y le contó a Kansu la verdad sobre él y Mer. Kansu reacciona enormemente y se va a casa. Cuando Kerem regresa a casa muy triste, su madre le dice, invita a la niña a desayunar, deja que nos conozca. Cuando Kansu llega a casa, le cuenta todo a su hermano. Su hermano le dice que le dio muchos malos consejos, que le mintió a Kerem y que Kerem es quien mejor lo entenderá. Mientras la niña se da cuenta de lo que hizo y piensa en cómo hacer las paces con el niño, Kerem la allana vacilante. Él no lo puede creer y se pone muy feliz cuando la niña acepta el desayuno. Mer, ajena a todo, se quedó dormido con la chica en la terraza de ese. Cuando despierta, él mismo se sorprende por esta situación. Cuando va a Kerem por la mañana, cuando ve a Kansu allí, se enoja y acusa a Kerem de traicionarlo. Cuando va a casa de Olivia, hace que el periodista que lo espera le escriba palabras duras a Kerem, como, chica te lo digo, mi nuera, lo entiendes, en la entrevista de la revista que solo Kerem puede entender. Cuando Kansu lo llevó aparte y le dio algunos consejos tranquilizadores, se apresuró a impedir que Kerem leyera la entrevista, pero Kerem lo hizo y estaba muy resentido. Kansu le dice a Mer que necesita explicar su mentira y le da tiempo. También quiere contarle a Kerem su verdadera identidad, pero se detiene debido a los comentarios de Kerem sobre la alta sociedad. El hermano de Kansu no puede hacer su trabajo de sacar gente de la empresa. Cuando va a hablar con su padre, lo ve irse y lo sigue. Y cuando ve que se ha apoderado de la pequeña Eda, le hace fotos y la chantajea. Su hermana le envía las fotografías a su madre, Sureya. Sureya está devastada. Confiando en la presencia y experiencia del event, decide solicitar el divorcio contra su marido, Metin. Su mayor partidaria es la abuela de Mer. Las dos mujeres insisten en invitar a cenar a Mer y Kansu. ¿Confesará Kerem? Si recuerdas del último episodio, Mer fue atropellado por un coche. Kerem y Kansu ven el incidente. Llaman a una ambulancia inmediatamente. Bedia y Eze que vive con ella. También se enteran del incidente, pero no miran quién es ella porque dice que no tiene corazón para una mujer. Cuando Bedia ve el reloj de su nieto en la carretera, se da cuenta de que es él y va al hospital. Kansu llega al hospital después de Kerem y lo apoya. Entonces el médico dice que Mer está bien. Para evitar encontrarse con Bedia, Kerem envía a Kansu a la empresa para traer a Eze. Bedia se culpa a sí misma por esforzarse demasiado en el niño o por no criarlo bien. El abogado Levent, por otro lado, hace una apuesta con Sure ya en la asociación y la lleva con una mujer que fue víctima de la violencia de su marido. La mujer queda impresionada por lo que ve y acepta ayudar. También empezó a dejarse influenciar por Levent. Cuando llama a Bedia para hablar, se entera del accidente. Llega allí y conoce al futuro novio, Mer, que se queda encerrado en el refrigerador de Olivia para quedarse allí. Evalúa la situación, decide elegir a Mer. Cuando sale de allí, piensa que Kansu fue quien tuvo el accidente primero y se da cuenta del valor de Kansu para él. Luego, cuando descubre que es asistente, inmediatamente corre al hospital con Kansu y Corley. La escena en la que entró por la puerta y dijo que la había elegido fue realmente agradable. El hermano de Kansu se puso del lado de las víctimas cosméticas y les ayudó a ganar el caso. Aunque cree haber ganado, su padre le pide que despida a 10 personas de su lugar de trabajo para poder pagar los gastos del caso que ganó como castigo. El niño lo pasa mal. Metin regresa a casa. Le dice a su amante que le pondrá su nombre a su hijo, Kansu y Kerem. Esperan a que Mer mejore y tengan una primera cita. Esa misma noche, S invita a Mer a la cena que ella preparó en el patio trasero. Posteriormente, el niño se queda dormido a causa de los medicamentos que tomó. Aunque Kansu y Kerem tienen algunos contratiempos, finalmente se besan y cuando la chica lo llama Mer, Kerem dice, no soy Mer, soy Kerem. El único obstáculo entre Kansu y Kerem. Mer, Salhan, Kansu y Kerem están listos para pasar una noche juntos. Como la niña desea, la lleva a un lugar tranquilo llamado Derins. La niña ama ese lugar y el sueño que tiene. Luego pasan la mañana en una cabaña de pescadores junto al mar. Cuando el pescador les pregunta sus nombres. No dicen Mer y Kansu como acordaron antes. Cuando la niña dice Asli, el pescador dice en broma. Entonces tú también debes ser Kerem. Esta es una señal para que Kerem ahora conozca los sentimientos del otro. Pero actuarán igual que antes debido a los obstáculos que se encuentran delante. De ellos. Después de besar a Mer, S da marcha atrás y dice, olvidémonos de todo, sigamos siendo amigos. Mer le da a la niña hasta la mañana. Piénsalo bien, piedra. Si dices que no, nada volverá a ser igual, dice. Mer no pasa por la puerta de la chica y duerme en el coche. Por la mañana detiene el autobús de la niña con su coche y le pide una respuesta. Cuando la chica dice que no quiere, él no la saluda cuando se encuentran en el trabajo e incluso cuida a otra persona delante de ella. La niña muere de celos. Sureya se desquita con su marido por la llegada del amante Isil a la boda y echa al hombre de la casa. Isil se desquita con Metin por haber sido expulsado de la boda.